Amorcito mío, la verdad es que sigo, siendo el juicio, el paciente que estará en mi corazón. Verás que no hay manguiado, estoy enamorado, tal vez igual ayer. Y sabes que comentamos, que a solas viviamos, llorando tu querer. Y no me das vergüenza, que aun cumpla la experiencia, que la vida te dio. A tu amor te obvia ayer, aunque algo tengo, te quiero olvidar. A tu amor yo me acero, y a mi lado lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo me quiero. De qué manera yo me acero, de qué manera yo me acero. Que manera... De qué manera yo me acero, que